Santiago Santiago cumpleaños y queremos festejar Los abuelos de Argentina así le van a cantar Los abuelos de Argentina así le van a cantar Que lo cumpla, feliz Que lo cumpla, santiaguito Que lo cumpla, feliz Santiago, santiaguito hoy cumplís un año más Delicioso Pimpollito, que alegría que nos das Delicioso Pimpollito, que alegría que nos das Que lo cumpla, feliz Que lo cumpla, feliz Que lo cumpla, santiaguito Que lo cumpla, feliz Santiaguito, santiaguito Es todo alegría y luz Y nos encanta escucharlo Por su hablar tan andaluz Y nos encanta escucharlo Por su hablar tan andaluz Que lo cumpla, feliz Que lo cumpla, feliz Que lo cumpla, santiaguito Que lo cumpla, feliz 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 Que lo cumpla, feliz